La vida de Camilo Orrantia Herrera cambió repentinamente el pasado martes 26 de septiembre por la noche. Camilo paseaba a su perro por el bulevar Efraín López Sánchez del fraccionamiento residencial Viñedos de Torreón, cuando repentinamente fue arrollado por un automóvil a gran velocidad que luego del percance huyó, abandonando al lesionado que se encontraba en estado grave al golpearse la cabeza, pues salió proyectado luego del fuerte impacto. Una ambulancia de Cruz Roja Mexicana lo trasladó de urgencia a un nosocomio privado, donde hasta el momento se encuentra hospitalizado, pues ha sido sometido a varias operaciones y su recuperación tomará bastante tiempo todavía. Desafortunadamente Camilo no recuerda lo sucedido y no pudo proporcionar a las autoridades las características del automóvil que lo atropelló. La esposa de Camilo, Sofía Marlén Barrera, acudió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para presentar su denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable por las lesiones que sufrió su esposo. Tuvo un traumatismo cranoencefálico severo, fractura de hombro y golpes en todo el cuerpo que no le han permitido ponerse de pie y su recuperación será larga. Ahora piden el apoyo de la ciudadanía para localizar al responsable. Si usted tiene cualquier dato o video que pueda ayudar a dar con el responsable de atropellar a Camilo Orrantia, puede comunicarse al teléfono 8714 38 63 49 y así ayudar a las autoridades a llevar ante la justicia el conductor que le ocasionó graves lesiones a un esposo y cabeza de familia. Se veía, la verdad, muy mal. Tenía muchas lagunas mentales. La verdad, sí está muy lastimado. Sí, hasta el día de hoy casi no se puede mover. Y lo peor es que la persona se dio a dar la fuga y no se hizo responsable de nada, o sea, ni de dar la cara, ni de los gastos, ni de nada. Lo dejo ahí. Entonces, pues eso solamente demuestra la poca empatía que tiene esa persona y nos gustaría mucho que diera la cara. Mínimo. Es lo mínimo que pueda hacer. Si alguien vio algo que se acerque, que nos dé alguna pista, ya nos acercamos a un club deportivo en donde no nos apoyaron mucho. El Colegio Montreal se portó súper bien, nos dio el acceso a las cámaras, pero no se ve más allá. Entonces, pues si alguien tiene alguna pista o algo para dar con el paradero de esa persona, pues les pido de corazón que nos ayude porque sí queremos una solución a esto.